que estamos a una semana exactamente de que se dé el kick-off de la temporada dos mil veintiuno y nada más y nada menos con el juego entre los Dallas Cowboys y los Tampa Bay Buccaneers, el actual campeón contra el equipo de América exactamente a una semana, el próximo jueves de hoy en ocho arranca la temporada NFL, pero bueno, le doy la bienvenida para estar platicando el día de hoy en esta tardecita lluviosa y nublada a Julián López. ¿Cómo estás, mi querido Juli? ¿Cómo estás, Dani? Por supuesto, a toda la gente que se conecta con nosotros, muy bien, muy contento de estar con ustedes, compartiendo todo lo que sucede alrededor de la NFL y como bien dices, cada vez ya se acerca más y más esa fecha en donde vamos a ver ese duelo muy interesante, el regreso de Doug Prescott con esa lesión en el hombro que tuvo a finales de julio y pues un hueso muy duro de roer el que van a tener en el Raymond James Stadium ante unos bucaneros de Tampa Bay que hoy se dio a conocer, esa noticia de que ya tienen prácticamente al cien por ciento del equipo, del roster, de todo el personal completamente vacunado y se convierte en el segundo equipo de la NFL en conseguirlo, Dani. Sí, precisamente sale Bruce Arians a decir y confirmar que ya todo el equipo, el cien por ciento está vacunado, pero quién mejor para hablarnos de lo que sucede en el equipo de Tampa Bay que Juanito Barrera, nuestro insider, nuestro corresponsal en Tampa Bay con el equipo de los Buccaneers. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, te saludo con muchísimo gusto, mi querido Manja, el Yaya Julián. Les mando un muy fuerte abrazo a la distancia. Sí, efectivamente, a la mitad del día de hoy, Bruce Arians en la conferencia de prensa anuncia que el cien por ciento y se refiere a todos los entrenadores, a todo el personal, desde el que te reciben la puerta hasta el que te da una acreditación y todos los jugadores, todos están vacunados. Creo que por ahí lo hizo ver muy sutil en el sentido de que recuerden que están las reglas de la NFL y mis reglas, ¿no? Entonces le hizo ver a los demás las reglas. Él es una persona que padece de asma, entonces es un grupo vulnerable para esta parte del COVID y se cuidó, pero muchísimo, muchísimo, se lo compartió a los jugadores. Y mira, ahora tener aquí esta noticia. Curiosamente, es otro equipo del sureste, ¿no? De los Estados Unidos. El primero fueron los Atlanta Falcons y ahora de la misma división, los Tampa Bay Buccaneers, anunciando el cien por ciento de su personal vacunado. Sí, que esa es una buena noticia, pero a ver, Juli, ¿qué representa el más allá, en la parte deportiva, en la parte a una semana de iniciar la temporada, qué representa que sea apenas el segundo equipo en reportar que está al cien por ciento vacunado? Son treinta y dos equipos, ¿eh? Faltan treinta todavía. Sí, la verdad, y algunos equipos con muchos más problemas para este tema de las vacunas, como es el caso de los vikingos de Minnesota, los Bills de Búfalo, los potros de Indianápolis, uno de los equipos más golpeados por la pandemia y con más jugadores que, pues que tanto se niegan, ¿no? A este tema de las vacunas, alegando que es su elección y que la deben de respetar. Yo creo que lo que más llama la atención de esto de Tampa Bay es compromiso, compromiso con repetir el Vince Lombardi, lo que consiguieron la temporada pasada, el propio Leonard Fournette, este extraordinario corredor que, por desgracia, no pudo trufar en Jacksonville, pero ya ha conseguido su primer anillo de campeón. Era de los últimos jugadores que faltaba por vacunarse y él simplemente lo dijo, esto es para reforzar al grupo, para que mis compañeros se den cuenta de que estoy con ellos. Y creo que esa es la palabra clave, Dani. Es un equipo que se da cuenta del potencial que tiene. Ahora sí, prácticamente no va a haber ningún escollo en el camino para estos bucaneros de Tampa Bay y que también hay que mencionarlo, ¿no? Que Bruce Arians ya comentó que el equipo va a tener sus propias reglas para cuando el equipo tenga que enfrentar todos esos partidos de visita. Es decir, que se van a poner muy estrictos ahí en el hotel de los bucaneros. No van a permitir que prácticamente el jugador, ni de ningún jugador, ni de ningún entrenador, se aproxime a las instalaciones donde estén alojados los bucaneros de Tampa Bay. Y por supuesto que les van a tener estrictamente prohibida cualquier tipo de salida a los jugadores. Y ante todos estos brotes de COVID, como el que acabamos de ver en los vaqueros de Dallas, que también más adelante vamos a comentar. Me parece que no es para menos. No es para menos sabiendo que es un equipo que tiene todo el potencial. Y que otros equipos, principalmente como lo son los Beers de Buffalo, deberían de aprender del caso de Tampa Bay. Si es que realmente quieren ser contendientes y que ninguna baja por COVID, pues te puede afectar en el récord al final de la temporada. Porque sabemos que son equipos que, ante la gran competitividad que van a enfrentar, pues lógicamente llegar como el sembrado siempre va a ser un factor a tener en cuenta. Ahora, Juanito, los Bucs quieren el bicampeonato. Están haciendo todo fuera del campo, dentro del campo, para que no haya ningún obstáculo que les impida el no conseguir el título nuevamente. Comenzando por firmar a los 22 titulares del Super Bowl, hacer las reestructuras a Donovan Smith, el tackle izquierdo, el guardia izquierdo. Le reestructuraron su contrato para poder tener ahí espacio en el tope salarial. El hecho, inclusive, que Antonio Brown lo hayan convencido y haya pasado los exámenes médicos para poder incorporarse. Que tenga una pretemporada. El año pasado se incorporó después de cumplir sus ocho partidos de castigo. Creo que habla muy bien de la parte de la oficina. En el partido, el sábado pasado, frente a Houston, inclusive entrevistaron al gerente general en el partido. Y él decía, bueno, es que yo veía una disposición de cada uno de los jugadores de regresar con nosotros y de ver de qué manera en lo económico podíamos llegar a acuerdos para poder que ellos se reincorporaran lo antes posible a las instalaciones y pudieran seguir su camino. Ahora, creo que ya con este roster definitivo de 53, hace una semana habían 80 jugadores peleando 53 puestos. Ahora, o sea, la práctica de hoy son los 53 más los 16 del escuadrón de prácticas. Y creo que todos están completamente enfocados en lo que Tom Brady en la entrega de los anillos les dijo. ¿Saben cuál es el más bonito? ¿Cuál el que sigue? O sea, el de la temporada 2021. Eso es, el más bonito y el más importante, ¿no? Porque dentro del fútbol americano, Juli, Juanito, pues se dice que el más importante es el que sigue, ¿no? El juego que sigue, la semana que sigue, el rival que sigue. Entonces, Tom Brady haciendo gala de eso y, bueno, quitándose presión también, ¿no, Juli? Porque, pues uno pensaría que podría decir que ha ganado tantas cantidades de anillos, pero le quita o le resta importancia, aunque no la tenga, y dice, no me importan lo demás, no me importa lo que ya hice, voy por el más importante, que es el siguiente. Sí, sin lugar a dudas, te podrá gustar o no, Tom Brady, pero la verdad, la falta de compromiso es algo que nadie puede criticar de este tipo, el primero en llegar, el último en irse, es decir, la ética de trabajo de Tom Brady es lo que lo tiene compitiendo en esta etapa de su carrera. La verdad es que no me queda la menor duda de que cualquier mariscal de campo, pues se muere de envidia de tener lo que tiene a su disposición el arsenal que tiene Tom Brady, pero también conocemos las dietas, todo el esfuerzo, toda la disciplina que tiene este extraordinario jugador, el gol para muchos. No hay nada, absolutamente nada que reprocharle, sabe que tiene una oportunidad muy sólida y que, pues, hay equipos en la conferencia nacional, los principales escollos, pues, también van a tener ahí varios lesionados importantes, no así el caso de Tampa Bay. Porque hay que pensar que San Francisco principalmente, los Rams, y yo creo que metería ahí a Green Bay como los principales rivales en el camino de volver a repetir un pase al supertazón por este equipo de Tampa Bay, y hasta el momento, pues, lo están haciendo de manera extraordinaria, algo que le apuraba al coach Bruce Arians, salvo el caso de Ryan Zucco, que en ese partido en contra de los titanes de Tennessee, sí, no recordar la la bronca que desató Antonio Brown, pues él sí se le ocurrió irse con sus excompañeros de los titanes, desgraciadamente regresó, dio positivo a COVID, y pues es en parte de de estas medidas que va a estar tomando Bruce Arians, de limitar más las salidas de los jugadores para que no le llegue a suceder esto en un partido de temporada regular. Ahora, Juli, ¿dónde me dejas a los vaqueros? O sea, los vaqueros no van a ser uno de los que pueden estorbarle a los bucaderos de Tampa Bay. ¿Cómo lo ves, mi querido Juanito? Próxima semana, una semana, de que se enfrenten al equipo de Dallas, ¿eh? Un equipo con un plantel importante, con el regreso de de Doug Prescott, y que, pues, Tampa Bay, si no mete el acelerador, puede llevarse un susto, ¿eh? Hablando de que es el actual campeón. Sí, completamente. Me parece que los, la sangre nueva de los vaqueros sí le puede meter un muy buen susto a los Tampa Bay y Bucaneers, pero quisiera hacer un breve paréntesis, yo sé que estamos hablando del terreno de fuego, pero fíjate, aquí en la ciudad, por ejemplo, mañana abrieron algunos espacios del estacionamiento del Raymond James para que vayas a celebrar desde las 12 del día, y después van a pasar ahí en pantallas grandes una repetición del Super Bowl. Para la próxima semana hay otra fiesta desde el mediodía, en donde Ed Sheeran va a estar tocando gratis para todos los aficionados. Tiene uno que entrar con unas aplicaciones que desarrollaron los de la NFL, porque, bueno, obviamente es un evento multitudinario, y trajeron nuevos patrocinadores, hay nuevos bancos que son patrocinadores, hay nuevo menú de comida que son patrocinadores, hay nuevas suites que cuestan cerca de 5 mil dólares, obviamente toda la comida que te quieras comer después de pagar eso, pues imagínate, ¿no? Entonces, en la parte de afuera también hicieron, han hecho un gran, pero un gran esfuerzo, cada vez la gente está más cercana al equipo, estos bocanieres, independientemente que los Volts, que los de hockey hayan sido ya bicampeones, le tienen muchísimo cariño por lo que representó la llegada de Tom Brady, y no, como regresando al terreno de juego, Tom Brady ya no tiene un pretexto, ¿no? Todavía el año pasado, pues es que nos estábamos conociendo, teníamos prácticas limitadas, yo no me he podido aprender el libro de jugadas, pero ahora, este, va, ya tuvieron toda esta pretemporada juntos, y ellos mismos han dicho que ha sido completamente distinto. Ahora, si pensamos en quién pidió este partido, este partido lo pidió NBC, y NBC es inglés y español, de entrada, ¿no? La parte en español de NBC es Telemundo, ellos lo transmiten, está ahí Miguel Gurbitz en la transmisión, al principio, lo narran en español por un canal aparte, o sea, no le tienes que mover al zap ni absolutamente nada, más todo lo que es en inglés, ahora es el campeón de la NFL con el equipo más popular. ¿Tú te imaginas la cantidad de rating en los Estados Unidos que eso va a tener? Porque fuera de los Estados Unidos yo creo que va a ser considerable, pero aquí se vuelve una locura. Sí, tenés toda la razón, ya lo decía en el intro, ¿no? Se enfrenta el actual campeón con el equipo de América, ¿no? Entonces, todo lo que va a generar eso de rating con todo lo que hemos vivido, la gente, la afición en el mundo está ávida de que inicie esta temporada por la cercanía ahora con las redes sociales, y a través de Máximo Avance, uno de los medios que hemos dado el seguimiento desde que terminó el Super Bowl hasta el día de hoy, de lo que ha acontecido con cada equipo, con cada situación en la NFL, con el draft, con la agencia libre, con todos los movimientos, pues te va llenando, te va metiendo esa ansiedad de que ya quieras, ¿no? De que ya sea el kick-off y más, con un partido tan atractivo, con unos bucaneros que son los campeones, que tienen a Tom Brady, que regresa al roster completo titular por lo menos, unos vaqueros de Dallas que regresa Doug Prescott con toda la expectativa del dinero que le pagaron, de la lesión del año pasado, en fin, están todos los ingredientes, Juli, para que se dé en una semana el kick-off entre estos dos equipos de realmente un juego de alta expectativa, un juego de que el aficionado realmente esté esperando, le vayas o no le vayas a los Tampa Bay Buccaneers y a los Dallas Cowboys, ¿eh? Porque es jueves y las reuniones para verlo con alitas, con cerveza, en las casas, por ser nada más el kick-off y estos dos equipos, creo que es algo que se toma, bueno, que se debe tomar a consideración por la importancia que representa. Sí, definitivamente la presencia de Tom Brady y el hecho de cómo cerró la temporada Tampa Bay, ese es lo que lo mantiene en ese foco, ¿no? Porque la verdad, fuera de eso, pues no era uno de los equipos más mediáticos, pero inmediatamente la presencia del GOAT pues transformó a este equipo por completo y qué decir de los vaqueros de Dallas que, pues bueno, vienen de tener pues la peor temporada en la historia defensivamente hablando, pero lo que sí es cierto es que con Prescott este equipo no se cansó de meter puntos, la verdad, y el regreso de Lyle Collins, de Tyrone Smith, por supuesto todas las armas ofensivas que va a tener este equipo de Dallas, pues va a ser una dura prueba para la defensiva de los bucaneros de Tampa Bay, va a ser una prueba para que los demás equipos vean qué tan sólida empieza a estar esta defensiva y que como bien lo dice Juan, yo creo que si ya no había excusas para Tom Brady el año pasado, si decían que jugó lastimado y que no se sabía el playbook, pues yo no quiero pensar lo que va a ser capaz de hacer el buen Brady esta temporada, me parece que tiene todo para arrasar, aunque si bien es cierto que puede que le hayan tomado un poco la medida este equipo de Tampa Bay, que también hay que decirlo, preocupa un poquito lo de Giovanni Bernard, que me parece que tiene un esguince ahí en un tobillo, así es que el juego terrestre va a tener que depender mucho de Ronald Jones y por supuesto de Leonard Fournette, pero sí es importante la, no sé si vaya a estar o no disponible Giovanni Bernard, porque sabemos que este tipo de corredores que atrapan tantos pases y que son tan buenos para correr rutas, siempre son muy del agrado de Tom Brady, pero indiscutiblemente me parece que este partido, sobre todo en territorio estadounidense, como dice Juan, es un duelo extraordinariamente mediático, Dani. Sí, pues vamos a ver querido Juanito, oye, hacen todo de ahí en el Raymond James, yo me acuerdo hace algunos años, iba cada año, fui cuatro años seguidos al Raymond James y nada, me ponía unas buenas ahí en la terraza, ahora con todas estas actualizaciones, no me imagino cómo me pondría, tengo que ir otra vez, tengo que regresar al Raymond James, Juanito. Te vas a subir al barquito. Sí, no. O sea, es un ícono ahí dentro del estadio, si estás perdido tienes que voltear al barquito, ya sabes, para allá es el sur y el norte es para acá, sí, perfecto, ya les decía, si te renovaron esas suites que te digo que te las venden, vienen también los Rolling Stones el próximo mes, entonces tienes tu concierto libre ahí con los Rolling Stones en el estadio Raymond James. En la parte de atrás, fíjate que antes de la llegada de Tom Brady, era un muy buen equipo, te hablaban por teléfono, te ofrecían promociones, etcétera, pero la verdad la gente decía, muéstrame algo deportivo, quiero ir a ver a alguien ganar, no quiero ir a pasármela bien ni a comer bonito, para eso voy a las alitas que están enfrente, ¿no? No, no, perdón, te iba a decir, lo que queda de los Rolling Stones, ¿no, Juanito? Oye, sí, eso iba a decir. De Charlie Watts, ya nada más quedan dos, ya nada más queda Mick Jagger. Pero mira, mientras siga Mick Jagger. Ya sabes que él es como los buenos vinos. Sí, creo que todavía puedes decir. Ya nada más quedan dos, pero bueno, sigue siendo los Rolling Stones. Creo que todavía puedes decir, voy a ir a ver a los Rolling Stones. Aunque sean dos. Aunque sean dos, nada más.